Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aline. El día de hoy les voy a enseñar un video que no he visto en redes sociales, por lo menos explicado, que es cómo hacer un diseño de ceja para tu rostro, no importa si es redondo, cuadrado, triángulo, invertido, circular. Este va a ser especializado a ti. Ven que yo siempre les digo que todo en el maquillaje es proporción. Entonces, esta ceja va a ir proporcionada a tu tipo de rostro, a tu cara, y va con los cánones de belleza establecidos según alguien. Recuerda que lo más importante es tener paciencia y practicar, y te recomiendo que cuando hagas por primera vez este diseño, lo hagas con carita lavada como me van a ver ahorita. Lo que voy a hacer es que este hilo va a ser mi guía para irme marcando las líneas. Realmente este es un hilo rojo común y corriente, no tiene nada de especial. Voy a tomar un poquito de la pomada para teñir mi hilo. La primera marca que voy a hacer es la línea media. En mi caso aquí en el arco de cupido a mí se me hace como este piquito, y ese piquito es exactamente la mitad de mi cara. Voy a crear estas dos líneas paralelas, que son la distancia que hay entre mis ojos. Esas son las referencias anatómicas que vamos a tomar como guía. La siguiente línea nos va a decir dónde va a terminar nuestra ceja. Va a ser una línea recta de mis labios y el borde de mi ojo. La voy a trazar lo más elongado que pueda. Vamos a crear tres líneas horizontales. Una que vaya en la base de nuestras cejas. Otra en la parte superior de nuestras cejas. Y la tercera línea horizontal va a ser más o menos la distancia que hicimos entre estas dos líneas, que prácticamente es la ceja más alta que tenemos. Todos tenemos como una ceja más arriba que la otra, así que esa va a ser nuestra tercera línea. La siguiente línea va desde el piquito del labio, va a pasar por la aleta de la nariz, y se va a ir a la parte más alta de nuestra ceja. Esto vamos a hacer por ambos lados. Para la siguiente vamos a hacer como el cabito más corto de cada extremo de los hilos. Vamos a trazar dos líneas entre el punto que se hizo en la cabeza de la ceja a la parte más alta de mi ceja, una línea recta. Y el segundo va a ir de la parte más alta de la ceja a la cola de la ceja. ¡A la cola! Y para esta parte voy a ocupar mi lápiz. Este se llama Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Como verán tiene una punta recta. Ahora sí voy a hacer una línea recta que va de este primer punto, que es la base de la ceja. La ceja va a ir recto hasta donde aquí está con esta línea, que es donde está la altura de mi ceja. Y ahí gira para terminar en la cola de mi ceja. Todos los vellitos, pelitos o cabellitos que tengamos afuera de este marco, los vamos a depilar o con una pinzita los vamos a quitar. Recuerden que la ceja también es a cuestión de su gusto, o sea, pueden hacérsela o más gruesa o más delgada, dependiendo cómo les guste a ustedes. Y voy a rellenar los huequitos que tenga en mi ceja. Voy a hacer como pelito. Si tu rostro es redondo, te recomiendo que te dejes así, este piquito, para romper con toda la redondez de tu cara y que se te vea más delgadita. Si tu cara es más larga, te recomiendo que tu ceja la hagas un poquito más recta. Como en mi caso, mi cara es muy angulosa, esto como que lo tengo muy marcado, soy triángulo invertido. Si quieren ver un video de tipos de rostro, déjenmelo aquí en comentarios. Regresando al tema de la ceja, les digo que mi cara es muy angulosa, entonces a mí no me gusta tan picuda, así que le borro un poquito del pico de arriba. Si ustedes gustan, pueden poner un poco de iluminador, a mí me gusta, para limpiarlo en la base de la ceja. Arriba me gusta poner la base de maquillaje para que se combine con el resto de mi maquillaje. Y en teoría, esta es una ceja proporcionada a tu rostro, es una ceja áurea. Esta técnica la vi que utilizaban muchas chicas que tatúan cejas, o chicos que tatúan cejas, así que dije, dije, esto no lo he visto en internet en ningún lado. Déjenme aquí abajo en comentarios qué es lo que más se les complica a ustedes al momento de hacer un diseño de ceja o depilarse las cejas, porque van mucho de la mano. Y pues nada más. Házmelo saber qué es lo más difícil para ti cuando te haces tu cejita hermosa. Yo sé que este te va a servir muchísimo, así que de una vez dale like al video, no se te vaya a olvidar, para que te puedas seguir compartiendo esos tips que necesitas y que te hacen falta y que te gustan, porque los vamos a seguir haciendo. Y bueno, no te olvides tampoco de suscribirte al canal, dejarme tu comentario de qué es lo más difícil para ti, para las cejas, y el del maquillaje en general. ¿Qué otro tema quieres que maneje así de házmelo con bolitos y palitos, por favor? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos pronto. Bye. Recuerda que lo más importante es tener paciencia y... Yo sé que la ceja es un tema a veces muy difícil. Deja de... El día de hoy les voy a enseñar un súper tema, que es este... Bueno, otra vez.